¡Aplausos, señores y señores! ¡Escuela de Rancho! José Luis Guillén con todo nuestro equipo de trabajo pasando al centro del Rueda que nos vas a presentar y por supuesto los clientes que hagan lo mejor posible para poder dar el espectáculo ¡Está en posición! ¡Muerta! ¡Está saliendo el árbol! ¡Lo manda hacia adelante! ¡Cuidado! ¡Guerrero de Naciano! ¡Punta Caporales! ¡Ahí le va la jugada! ¡Ahí le viene el reparo! ¡No lindo, señor! ¡Ahí le está mi joder! ¡Escuela de Naciano! ¡Vamos a lo final! Este que se llama Esmelec ¡Está en el príncipe de las naciones! ¡Retorcito! ¡Retorcito! ¡Apulado por podrido! ¡Me llevan a mano! ¡Abre la puerta! ¡Ya está! ¡Apulado por podrido! ¡Deba hacia adelante! ¡Deba hacia adelante! ¡Apulado por podrido de las naciones! ¡Apulado por podrido de la nación! 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 ¡Más de atrás! ¡Sincero, vaya reparo, vaya repuesta! ¡Ay, le va el sonido! ¡Ai, lo siento! ¡Sincero, hay un cambio! ¡Se lo quitó, se lo quitó! ¡Yes! ¡Ai, lo siento! ¡Mujeres, gigolos! ¡Se buscan! ¡Coll vulnerable! ¡Suscríbete al canal!